Hola, ¿qué tal? Es momento de tomarte tu pausa activa junto al Ministerio del Deporte. Y arrancamos. Tenemos nuestra silla y vamos a ubicarnos siempre con la espalda recta, hombros de arriba, atrás y abajo, para mantener una postura correcta, ¿de acuerdo? Voy a mostrar el ejercicio primero de una forma lateral para que lo puedan observar. Vamos a sentarnos y nos vamos a parar nuevamente, cuidando de que mis rodillas no se vayan hacia adelante. Manteniendo la espalda recta, me siento y me vuelvo a parar. Este ejercicio lo vamos a realizar en 4 series de 12 repeticiones.